Tú con los niños, ¿no? Yo en el plató. Que sí, que soy presentadora ahora. Claro. Bueno, todo el mundo lo sabe. Al lío se llama el programa. Llamo pronto, te lo voy a mandar, hija. Yo lo que quiero es saber cómo se entera el payo Maruenda de que vamos a hacer el programa. Increíble. Bueno, el otro ha dicho que sí. Claro, hija. Que sí, que le digo lo de Canelita. Ay, Dios mío, siempre con eso. Venga, que sí. Yo te lo mando en cuanto salga. Venga, un besico. Hasta luego. Al final en blanco, ¿eh?